La filosofía de que los niños desde el día de hoy tienen que empezar a involucrarse y a empezar más que todo a desarrollar estas temáticas que el día de mañana van a hacer su diario vivir, van a estar rodeados de personas de ese mismo índole, que es lo más importante, ¿no? Yo creo que mejor propuesta a toda la gente emprendedora que nos ve por Radio Online HB no podría haber porque podemos ir y a este taller, mi querida Claudia, podemos entrar los papás con los hijos. Es lo más lindo, ¿no? El taller se va a dividir en tres etapas. La primera, donde se va a hacer un juego didáctico que está desarrollado exclusivamente para los niños, ¿no? Donde ellos van a poder ver un poco de coaching financiero, entre otras cosas. Después se les va a dar lo que es un taller de coaching financiero, como les dije, para que ellos puedan incursionar. Y por último se va a hacer una concientización junto con los papás para que estos mismos se involucren con los niños y obviamente tengan mayor eficaz y lleguen a los objetivos realmente trazados en este taller. Y eso es lo que a mí más me encanta. Como viste al principio, mi hija, cuando ya sabe que ella ya está anotada para el curso, para el taller niño emprendedor, y cuando le digo a ella, ¿por qué quieres? Quiero aprender, quiero escuchar. Y qué lindo que lo haga de la mano del papá o de la mamá. Porque los primeros coaches de vida de nuestros hijos somos los padres, ¿no? Efectivamente. Entonces, qué mejor recibir esta ayuda, la guía de Dardo Ríos que va a estar compartiendo con nosotros este taller tan lindo que va a ser llamado Niño Emprendedor. Tú, mamá, que estás ahí y que tu hijo tiene, ves que tiene ciertos dotes que, qué mejor que llevarlos a que sigan aprendiendo. Y nosotros, también como padres, vamos a invertir un tiempo. Dime, mi querida Claudia, ¿ahora cuándo se va a realizar y el costo? Bueno, el día de hoy he ido a confirmar en el Hotel Regina para este 15, que cae domingo, 15 de marzo. 15 de marzo. Desde las 4 de la tarde hasta las 8. Tiene una duración de 4 horas el taller, donde se les va a dar todas las técnicas, ¿no? Va a ser en el Hotel Regina del Prado. Yo quiero invitar a las mujeres de éxito que pertenecen a la red, a la gente que nos ve ahí, ¿no? A los padres de gabinete de idiomas, qué mejor darles a nuestros hijos ya las armas para que ellos emprendan antes, antes de lo que nosotros lo hicimos, ¿no, Claudita? Sí. Y qué mejor que si nosotros hacemos que nuestros hijos sean los futuros coaches de la sociedad. Porque no desde el día de hoy les comentamos estas actitudes, esta manera de ser, ¿no? Esas ganas de emprender en su vida, ¿no? Porque el ser niño no...